Bueno, ¿quién quiere rubiar conmigo? Ya llegó el 20 de enero La fiesta de Cincelejo Los palcos engalanados La gente espera el ganado Y esta fiesta sí está buena La fiesta en Corralesa Y esta fiesta sí está buena, oye mamá La fiesta en Corralesa La fiesta, la fiesta La fiesta en Corralesa Que a mí me gusta la rumba y cincelejo y cámara La fiesta en Corralesa ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! La fiesta en Corralesa 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 ¡Anda, anda, anda, anda! La fiesta en Corralesa ¡You see you, see you, see you, see you! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Y esta fiesta sí está buena! Mira qué buena que está la rumba aquí en el palacio Quiero bailar, quiero gozar, quiero cantar Que a mí me gusta la rumba y si se lego, cámara La fiesta en Coralega ¡Navivo! ¡Navivo! Muchas gracias